Cuando ahora va al centro de Maturro para el área de cabecilla Santana, ¡gol! 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 Del defensor Sporting Club, Agustín Santana a los 36 minutos. Un centro de larga distancia de Maturro frontal al área. Salió Conde, se quedó a mitad del camino. Y Santana, lateral vestido de número 9, termina cabeceando por encima del golkeeper. Pone la pelota en el palo más lejano. Y en una jugada inesperada, sorpresiva, agarra Santana mal parada a la defensa de Danubio. Y a los 36 minutos pega primero la viola, defensor 1, Danubio 0, Agustín, Agustín Santana, ¡gol! ¡Fútbol Centenario! Como decía Víctor en el relato, sorpresiva la aparición de Santana. Un centro largo de Maturro al borde del área, casi al centro, ahí al punto penal. Se quedó Conde, se quedó toda la defensa que se fueron juntamente con Balboa, con la bandeira. Y apareció Santana sin marca, cabeceó por arriba de emboquillada, como se dice habitualmente. Y pone justicia en el marcador, defensor 1, Danubio 0. Bueno, veremos esto cuando termine influyendo en el partido. Si Defensor Sporting se queda con la victoria, será simplemente una anécdota. El penal que termina malogrando Balboa, ahora si el elenco Violeta deja punto, se va a lamentar el número 9. Veremos psicológicamente también, si esto termina influyendo en el partido. Se viene igualmente el ataque de Defensor, va al centro al área. ¡De pecho, gol! ¡Gol! ¡Ferrari! ¡Gol! De Andrés Ferrari, del número 18, del pibe que había ingresado en lugar de Anderson Duarte, Ferrari. Una jugada por el carril derecho al centro al área. Y de pecho, termina definiendo el número 18, un recurso técnico impresionante del pibe de Defensor Sporting, que dos minutos después del penal que malogra Balboa, logra duplicar la ventaja en el marcador. Pone justicia con el trámite del partido. Ferrari dice que a los 14 minutos del periodo complementario, ahora la Viola le gana 2 a 0 la franja. ¡Fútbol Centenario! Lo primero que hay que decir es que gran pase de Lucas de los Santos, que lo deja solo, a Fernando Lizales, que se mezcla ahí en los agueros, entre Rivaí Rodríguez y Lucas Ferreira. Toca al medio y de pecho, Ferrari, el ingresado, cuando estaba terminando el primer tiempo, pone el 2 a 0 y más que justicia en el marcador, que hace un minuto atrás, Rocky Balboa había perdido el segundo gol y aparece el pibe surgido en la cantera para decir, acá estamos, este es el 2 a 0 de Defensor. Quiere el equipo de Danubio achicar la diferencia en el marcador para ponerse en partido. Por ahora no está lejos, solamente en el score, pero sí está lejos. En el trámite del partido ha sido mucho más Defensor Sporting que Danubio, no solamente en el primer tiempo, sino que en todo lo que va del complemento ha sido superior el conjunto de Méndez, el del flanco Fusati. La tiene Rea, Rea abre la pelota ahora para la ubicación de Leandro Sosa, avanza el número 6, descarga ahora para la ubicación del número 24, ahí se viene Guillermo May, May la juega para Sosa al centro, puede estar el descuento, el remate, Rossi. Rossi, señores, termina, mandándose una tajada fenomenal, luego del disparo de Maki va al centro al área, gol, gol, Nacho, gol. De Danubio, del Nacho, del Nacho, del Nacho González, el número 10 de cabeza, descuenta para Danubio a los 30 minutos, Defensor 2, Danubio 1, el Nacho González. Fútbol Centenario. Y el Nacho González apareció y lo pone en partido a Danubio, que lo había tenido en la jugada anterior por Franco González, en una gran respuesta de Rossi, en esa le queda a Logito Rodríguez, que echa un muy buen centro al punto penal y aparece el Nacho, el histórico jugador de Danubio y pone en partido a Danubio, tal vez sin merecerlo, pero lo cierto que ahora es un gol nada más la diferencia. Gracias. 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 Gracias.